Hola soy Loquendo Máximo y el día de hoy haré solo el video ya que los dos idiotas de L y Momo no vinieron, creo que les bajaré el sueldo xdddddd, bueno el video se titula las 5 enfermedades más raras del mundo, y sin más que decir empecemos. Síndrome de cálidas. Trastorno infrecuente en el que el sujeto cree que las personas cercanas han sido sustituidas por dobles o se comportan como actores. La persona considerada como impostora tiene el mismo parecido físico, pero el enfermo cree que su mente no es la de la persona original. Quienes lo padecen no sienten una relación emocional entre la imagen que ven y la persona que recuerdan, muchas veces aceptan vivir con los impostores sabiendo secretamente que no son quienes dicen ser. En algunos casos no se reconocen a ellos mismos en el espejo y se sienten tan perturbados al ver al dobelgajer en el reflejo que tienen que retirar todos los espejos de la casa. Otros casos son de pacientes que tienen la convicción de que su mascota, coche, silla, etc. han sido cambiados por una réplica exacta. Es como estar en un universo paralelo. Síndrome de Alicia en el país de las maravillas. También llamada micropsia, es un desorden neurológico que afecta la percepción visual. Los sujetos perciben los objetos sustancialmente mucho más pequeños de lo que son en realidad, como si los vieran desde el lado equivocado de un telescopio. Por ejemplo, un animal doméstico, como un perro, puede parecer del tamaño de un ratón, o un coche como un coche de juguete. Se le debe el nombre por el personaje de ficción creado por Lewis Carroll, Alicia, quien percibía las cosas demasiado pequeñas o grandes tras la ingesta de hongos mágicos. Este síndrome suele ser temporal y venir asociado con migrañas. Carroll sufría de estas, por lo que quizá simplemente describía su experiencia. Síndrome de Rileidei. No sentir dolor. Puede parecer una bendición pero llega a ser letal para quienes padecen este mal que, entre otros síntomas, provoca insensibilidad al dolor. La enfermedad es causada por la mutación de un gen y es una condición rara en la población general, pero no en los judíos askenas y, descendientes de los judíos de Europa del Este, con una incidencia estimada de un caso por cada 3.700 personas. El mal hace que sus víctimas sean excepcionalmente propensas a los accidentes, porque simplemente no advierten los avisos comunes de dolor como heridas, compresiones y quemaduras. Los niños más pequeños incluso olvidan expirar, llegando a la pérdida del conocimiento, ya que contienen la respiración sin sentir la molestia que los niños normales tendrían. Síndrome de Cotard. El síndrome de Jules Cotard o delirio nihilista es un raro desorden en el que la persona que lo sufre tiene la creencia de que está muerta, no existe, se está pudriendo y ha perdido los órganos internos. Algunos enfermos incluso llegan a percibir el olor de su carne en putrefacción o sienten como los gusanos los van devorando. Un caso famoso del síndrome Cotard describe a una mujer que estaba tan convencida de su muerte que insistía en vestir un sudario y se instaló en un ataúd. Pidió ser enterrada y como sus familiares se negaron, permaneció en su ataúd hasta que falleció algunas semanas después. La maldición de Ondine. La maldición de Ondine, o síndrome de hipoventilación alveolar central congénita, significa no dormir nunca, pues al entrar al sueño se pierde la voluntad y con ello el control consciente de la función respiratoria. Este raro disturbio se presenta cuando se perturba la funcionalidad de los centros de la respiración situados en el vulvo raquide o estructuras vecinas.